Señor del Milagro, ten piedad de nosotros, Santísima Madre del Milagro, ruega por nosotros. ¿Quién hubiera podido pensar que íbamos a celebrar las fiestas del Milagro en un momento en que la pandemia muestra toda su fuerza en nuestra querida Santa? El Señor en su providencia dispuesto a que las cosas fueran así. Esto nos invita a nosotros a repensar el modo de servirlos a ustedes, de poder ofrecerles a ustedes la posibilidad de honrar al Señor. Nos mueven tres criterios. Primero, queremos decirle al Señor y a la Santísima Virgen que los queremos. Que son nuestros patronos y los reconocemos. Que están en el corazón de la familia de Salta y lo manifestamos. Segundo, queremos testimoniar al mundo nuestra confianza en la protección del Señor y de la Virgen, como ellos lo han ido mostrando a lo largo de la historia de esta comunidad. Y tercero, queremos hacerlo como ciudadanos responsables. Debemos hacerlo. Es una exigencia de nuestro bautismo, de nuestra condición cristiana, de nuestra fe. Y hacerlo como ciudadanos responsables nos exige a nosotros, miembros de la iglesia, cristianos, a tener clara la consigna, me tengo que cuidar para cuidar al otro. Aumenta el número de los contagios y vamos viendo como el sistema de salud empieza a ver que el horizonte se le achica y demasiado. No podemos mirar para otro lado. Por eso la consigna es, debemos celebrar el milagro en el hogar, con la familia. Este milagro tiene que prender en el corazón de cada hogar y profundizar nuestro compromiso con el Señor. Se disminuye, sí, la posibilidad de una manifestación pública de nuestra piedad, pero nada nos impide madurar en la piedad a nuestra fe para poder ser cristianos que nos hacemos cargo los unos de los otros. La expresión del apóstol Pablo que escuchamos en la segunda lectura de este día es clave. Que la deuda de cada uno de ustedes sea el amor mutuo. Y hoy el amor mutuo se expresa en ese quedarme en casa para no contagiar, para cuidar al otro. Por eso, queridos hermanos, les pedimos que potenciemos la celebración en familia, en el hogar, con el altar hogareño. Pongamos la imagen del Señor y de la Virgen. En algunas parroquias la catedral ha entregado estampas del Señor y de la Virgen para que las familias puedan conseguir, si es que no la tienen ya. Pero el Señor nos mira, no tengan ninguna duda que el Señor acepta el sacrificio de ustedes de no poder venir. Que el Señor acepta la actitud de una iglesia que quiere obrar de modo maduro y cuidar a todos los ciudadanos. Les pido a los jóvenes que convenzan a los mayores para que se queden en casa. Nos tenemos que cuidar. Vamos a tratar de multiplicar el rezo de la novena por vía virtual. Además de las que transmiten los medios de comunicación, radio o televisión. A quienes le agradecemos muchísimo este servicio que hacen y que estoy seguro que lo van a hacer con mucho entusiasmo en estos días como un verdadero servicio a la comunidad. Vamos a transmitir también algunas celebraciones desde las parroquias, tanto de la ciudad como del interior de la arquidiócesis, desde fuera de la arquidiócesis, desde otras provincias de la patria y también desde Roma. Para que nos sintamos unidos en el amor al Señor del Milagro y a la Virgen del Milagro con toda la iglesia. En Roma procuraremos hacerlo desde la misma Basílica Vaticana, junto a la tumba de San Pedro, en lo que se llama la Capilla Clementina, que toca la tumba de Pedro. Y también junto a los restos de nuestros queridos patronos Felipe y Santiago, en el lugar donde estarán después, cuando se puedan llevar las imágenes del Señor y de la Virgen, para que sea el lugar de salta en el corazón de Roma. Lo hacemos como una manera de sentirnos unidos más allá de la distancia, para que todos participemos de la alegría de ver que el Señor es conocido y amado en todos los lugares del mundo, o en un número que va creciendo de los lugares del mundo. Animémonos, esta fiesta del milagro tiene que ser la fiesta del corazón creyente que cuida al hermano. Que la única deuda sea la del amor mutuo. Y el amor mutuo se expresa en el cuidarnos los unos a los otros. Por otra parte, los invitamos a que miren también hacia sus parroquias y si quieren ir a rezar en la parroquia, con el más profundo y estricto respeto a la norma del protocolo, que vayan a rezar allí la novena. En el programa están nombradas algunas parroquias, pero son casi todas las parroquias las que van a celebrar la novena y lo van manifestando a través de flyers o de otros modos de propaganda para que las personas puedan acceder allí. Pero insistimos, la novena debe ser rezada en el corazón de cada hogar. Dios habla a través de las circunstancias. Y sería totalmente imprudente de mi parte. Y seríamos imprudentes con los hermanos sacerdotes si no escucháramos la voz del Señor que está llamando desde la situación de la pandemia y que nos invita al cuidado. Puede que no manifestemos, como le decía recién, de un modo público nuestra piedad. Pero tenemos que manifestarlo en el corazón. Usted y yo, queridos hermanos, sabe el valor de la oración en la presencia del Señor. Sabe lo que el Señor valora cuando un corazón creyente golpea el corazón de Cristo y habla tú a tú en el silencio del hogar o en el silencio de la habitación, como dice el mismo Jesús en el Evangelio. Eso debe primar en esta novena. No se verá públicamente, pero se vivirá. No tenga la menor duda en la comunión de gracia que podemos hacer nosotros si lo vivimos cuidando al otro, cuidándonos nosotros. Ni ustedes ni yo deseamos esto. Pero ustedes y yo tenemos que decirle al Señor, vamos a cumplir tu voluntad. Lo dijo Jesús y Él nos exige que lo digamos también nosotros ahora. Siempre lo tenemos que hacer. ¿Por qué no hacerlo ahora? Además creemos en el valor del sacrificio. Pienso sobre todo en las personas mayores que experimentan a veces la necesidad porque están solos, porque los hijos tienen que estar atendiendo a sus familias. Es el Señor el que nos está pidiendo también este sacrificio. Ustedes saben lo que vale a los ojos de Dios. Señor, tú no bajemos los brazos y enlardezcamos el corazón en un acto profundo de fe. Señor, tú no nos abandonas. Desde el hogar te vamos a rezar con mayor devoción que nunca. Te vamos a decir, como canta incluso el folclorista, Señor del milagro, Cristo Redentor. Y no tengan la duda, la menor duda de que nos va a escuchar. Nosotros procuraremos compartir los signos que tocan el corazón, las campanas de la catedral. Pediremos el quince, el sonido de la sirena. Buscaremos un modo de llegar. Y desde ahí viviremos más allá de la distancia. Si la gente supo reaccionar, por ejemplo, cuando fueron los terremotos de 1844 y nació de allí el pacto, no tengamos miedo de vivir intensamente este milagro para que nazca de aquí una nueva manifestación de amor al Señor. No sabemos cuál es. Por lo tanto, queremos ser los primeros en cuidarlos, en cuidarlos a todos. A todos, a todo salteño, a todo habitante de esta bendita tierra. Y extendiendo también el amor del Señor y la presencia del Señor a todo habitante de nuestra patria y del mundo. Que el Señor los bendiga. Que el Señor los bendiga. No tengamos miedo. Eso sí, no tengamos miedo. Tenemos que crecer en una libertad responsable. Eso nos va a ayudar también a crecer como pueblo. Como ciudad. Como provincia y como nación. Libres y responsables. Responsables los unos de los otros. No esperemos paternalismos. El milagro tiene que ser una oportunidad para crecer. En ciudadanía también.